Si vas al bosque, ten cuidado, pues alguien que está enfadado Te esperará disimulando, junto a la copa de algún árbol Si vas al bosque y oyes algo, como sirena, ruidos raros Más vale que estés bien atento, pues deberás salir corriendo Dicen que se puede transformar en una farola, en un plis-plash Que sus dientes pueden masticar cada parte de tu cuerpo sin dudar Está aquí desde el principio de los tiempos, tantos siglos Doce metros de mucho terror Te hace echar como un cazador, si acercaré su presa hoy Aléjate de Siren Head De lejos ya lo escuché De mi mente no lo saqué Desde el año 66 Aterrorizando una y otra vez Dicen que puede también Adentrarse en ciudades Imagina recorrer una de tus calles, encontrarte a Siren Head Dicen que se puede transformar en una farola, en un plis-plash Que sus dientes pueden masticar cada parte de tu cuerpo sin dudar Está aquí desde el principio de los tiempos, tantos siglos Doce metros de mucho terror Te hace echar como un cazador, si acercaré su presa hoy Aléjate de Siren Head Si vas al bosque ten cuidado, pues Siren Head está enfadado Te esperará disimulando, junto a la copa de algún árbol Y cuando no pueda esconderme, pensar esto va a dolerme Puede que vaya a comerme, Siren Head Me duelen mucho los oídos, me está dando mucho frío Por favor que alguien me salve de Siren Head Está aquí desde el principio de los tiempos, tantos siglos Doce metros de mucho terror Te hace echar como un cazador, si acercaré su presa hoy Aléjate de Siren Head Aléjate de Siren Head Aléjate de Siren Head